Hola chicas, ¿cómo están? Estoy tratando de hacerles un vlog. Ya sé que tengo mucho tiempo que no les hago vlog, pero es que a veces no tengo tiempo. Pero este fin de semana que es de iMats, voy a tratar de vloggarles un poquito acerca de la experiencia. Ahorita voy... Ay, esta cosa luego no veo. Ahorita voy en camino a Pasadena. Voy a ir al evento que tiene Morphe Brushes. Creo que van a lanzar una nueva colección en conjunto con McDaddy. Así que bueno, voy a estar yendo ahí. De hecho, ahorita me voy a encontrar con Jen Espinosa, mi amiga Jennifer. Tengo un buen tiempo que no la veo. Así que voy a pasar por ella. Creo que vamos a ir a comer. Y ya en la noche nos vamos al evento de Morphe. Hoy que es jueves, mañana viernes iMats y una fiesta en la noche también. Referente a todo eso del maquillaje. Y sábado igual iMats y otra fiestilla, la de NYX. Así que bueno, voy a tratar de vloggarles toda esta aventura. Así que nos vemos más a rato, chicas. Bye. ¡Hola, chicas! Estamos, bueno, por fin ya estoy con mi amiga Jen. Ahí está. Y vamos a comernos un rico salmón con arroz blanco en el cheesecake. Que coincidimos las dos. Es uno de los restaurantes favoritos. Así que tenemos cheesecake y también tenemos un mojito. Mojito. Y un whitewashing. Y vean qué rico se ve el salmón. Súper, súper, súper rico. Así que vamos a comer y después vamos a ir a poner rebechas para la fiesta de Morphe Brushes. Así que bueno, las veo en la noche. Bye. Chicas, miren lo que me encontré. Oh, he doesn't want to say hi. Where's your face? Oh, look at that puppy. Miren qué bonito perrito. Oh my God. He's so pretty. Está muy bonito, muy bonito. Miren, 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 miren. Oh. Oh, hermoso. Me encantan los perros y ese está súper, súper, súper lindo. Thank you. Estamos caminando por Pasadena. Ay, mi mano. Por Pasadena, California. Yes, I love it. Ya comimos y ya nos vamos a cambiar a ponernos más guapas para la noche de hoy. This way, right? Yeah. Estamos perdidas, pero. ¿Qué tal el salmón? ¿Te gustó? Estuvo muy bueno, pero ahora creo que no. Ya no me va a quedar el vestido, bueno. Pero no te. Ah, bueno, para las que no conocen a Jen. Bueno, ya se los puse en el video, pero que se presente Jen. No sé ni qué decir. Hola, me llamo Jen. Yo tengo un canal en inglés. Español. Y en español. Pero como que uso más el inglés, pero este año voy a empezar a hacer más videos en español. Aquí Jackie me motiva. Acá, léjate. ¿A dónde está? Aquí. Oh. No, andamos perdidas. Sí. Así que vayan y chequenla. Jen Espinoza, right? Jen Espinoza, español. Y Jen Espinoza en inglés. Así que bueno, chicas, las vemos en un ratitito. A ver. Hola, chicas. Miren, aquí tengo a Escarez y a otras chicas que también tienen canales de YouTube. A ver, digan sus nombres, chicas. Nati Arcila. Nati Arcila. Nati Gail. Para que nos sigan. Evelyn. Y Aide. ¿Qué sigue el canal? Sus canales, empieza de allá. A ver, mi canal. Mi canal es Esvanidosa. Mi canal es Evelyn Carpe Diem. Mi canal es Nati Arcila para que me sigan. Mi canal es Nati Arcila para que me sigan. Los espero. Ok, acá. Queen Abitip, suscríbete. Ahí está. Y bueno, es que... Escarez y sus calaveras. Ahí está. Diferentes estilos, chicas. Estamos en la fiesta de Staha y aquí compartiendo con ustedes un poquito de este fin de semana en IMAX y toda esta onda. Y bueno, espero poder vloggarles más porque se me olvida. Les mando un beso. Bye. Venimos a cenar a hacer push-ups. Y a mi está Jess. Una amiga de... Y a mi. Sí, para allá. Sí, déjame ayudar. Sí, para allá. Sí, para allá. Sí, para allá. Jen, ¿qué te va a hacer? Y a mi. Chicas, estoy llena de sushi. Ya la panza no la aguanto. Estoy súper llena. Pero vean, estoy en buena compañía con muchas chicas lindas. Jennifer. Todas están ocupadas comiendo novas. Están ocupadas. Pero sí, la estamos pasando muy padre. Muy a gusto. Y a ver, ¿qué nos preparan mañana en IMAX? Me duelen los pies. Y quiero decirles que conocí a muchas, a algunas seguidoras mías súper, súper lindas, súper buena onda que también tienen canales. Y bueno, ojalá y también echen muchas semanas para que salgan adelante y parezcan sus canales. Sí, sí, fue emocionante verlas. Las veo más adelante, chicas, en un ratito. Hola, chicas. Buenos días, buenas tardes. Ya es tarde, son las 12 y algo. Y estamos en camino a la convención IMAX. Ayer vine, pero me quedó un ratito nada más. Y hoy ando aquí con Jen otra vez. Beautiful Jen. Y pues sí, este, vamos caminando rumbo. Y no he desayunado ni almorzado. I'm hungry. Pero primero las compras y después la comida. Priority. ¿Verdad? Así que mis amores preciosas. Yo espero ver alguna que otra aquí y saludarlas y tomarme fotos con ustedes. Y si no, pues no. Espero que, tal vez nadie me conoce. Pero bueno, chicas, las veo más al ratito. Un besito. ¡Suscríbete! 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 Chicas me tome un break, bueno nos tomamos un break porque no hemos comido y vamos a ir a comer ahorita, adonde? Pueblo de Pierre's Changs, nos vamos. Nunca he ido ahi pero a ver si esta rico. Y despues vamos a regresar otro ratito a Iman's, dejamos ya las bolsas de compras porque ya no se vea cansado y ya estoy caminando como espinada porque ya me duelen los pies, pero ha sido un dia padre, hemos conocido vloggers, hasta algunos de mis suscriptores, de sus suscriptores y no he visto a Adelaise ni a Rosy el dia de hoy, es que esta asi de gente ahi adentro, es un mar de gente que ni decirles, las lineas son increiblemente largas y bueno en fin, ah de hecho miren aqui esta beauty bird, me la acabo de topar, hi beauty bird, you look pretty, thank you, hi guys, ella es beauty bird, asi que bueno tienes canales en español tambien, ah si yo hablo español, yo hablo español y tengo mi canal se llama beauty bird, tambien tengo mi canal en español que se llama pajarita bella, pajarita bella, yo les pongo el nombre en algun lado, no se pero por ahi se los pongo, y bueno si chicas las vemos en un ratito mas, bye, bye, nuestra comida del dia, allá esta Jen vloggando, yo pedi unos noodles, como picocitos con pollo, y tengo mi basil shilling, mis white brushes, mis trago favorito, que creo que es caldua con leche o algo asi, agua, no puede faltar el agua, y si chicas, eso es lo que vamos a comer el dia de hoy, ya lo hago, ya es ¡Suscríbete al canal! ¡Súper rico!